¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está para los jóvenes? ¿Estas jóvenes que están aquí no tienen trabajo? Hay que intentar trabajo para los mil dientes y para todos los nietos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Que llego a donde llego? Bueno, un aplauso a todos. ¡Venga, un aplauso a todos! ¡Gracias!